¿Qué es lo que yo más destacaría? Un poquito haber podido compartir con todos vuestros invitados lo que es la misión y el propósito de AENOR que es contribuir a generar confianza en la sociedad, en las personas, a través de nuestro espacio. Y yo creo que un poco ha quedado transmitido a la audiencia que el problema de la sostenibilidad, que no solamente es social, sino económica y también de buen gobierno, es un objetivo de la sociedad, un objetivo de las empresas y donde AENOR, desde su rol, puede certificar que tanto lo que hacéis vosotros, en este caso con el Ayuntamiento de Calpe, lo que hacéis es verdad y según un criterio se puede certificar. Estos espacios donde nos juntamos no solamente empresas, sino también otro tipo de organizaciones y podemos hablar justamente de esta Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que son la referencia y ese marco de actuación que por fin tenemos en común todo tipo de organizaciones para avanzar hacia el desarrollo sostenible.